Gracias por continuar aquí en Observatorio en este análisis sobre las propuestas, las definiciones de la izquierda ante la reforma energética. Estamos conversando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Fluvio Ruiz, consejero profesional de Pemex. Esta conversación, al igual que toda la serie de Observatorio, puede descargarse de internet en la dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. Ingeniero Cárdenas, nos alertaba del riesgo que significa para el país, para el futuro de Pemex, el modificar el artículo 28 constitucional tendría efectos en materia de petróleo, pero también de generación de energía eléctrica. Así es, Ciro. Esto es, al modificarse el 28 y quitar lo relativo a hidrocarburos y a electricidad, se le quita a estos sectores su condición de estratégicos. Esto es, dejan de ser, por una parte, exclusivos, su gestión deja de ser exclusiva del Estado. Cualquiera puede participar en la gestión de estos dos sectores. Sus activos pueden ser vendidos por el Estado, si el Estado ya no tiene la obligación ni de controlar a los órganos, en este caso Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad, ni de ser el propietario de esos órganos. Y además estarían sujetos a lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es, podríamos tener la invasión de productos petrolíferos de Canadá y de Estados Unidos y lo mismo de electricidad, de electricidad que se genera en el otro lado de la frontera y, bueno, pues compiten ellos con sus precios y en sus condiciones. Y no tendríamos manera de frenar esa competencia. A mí se me hace que resulta absurdo pensar que la energía, particularmente, por ejemplo, la producción de combustibles o la disponibilidad de combustibles o la disponibilidad de energía eléctrica en las casas, si es doméstica o en las fábricas, etc., pues no sea importante. Yo entiendo lo estratégico como algo muy importante, como algo vital. Entonces, que deje de ser importante que no haya gasolina en medio país o que las fábricas no tengan electricidad. Y que la legislación a la que tienen que atenerse estos dos sectores, pues sea la de fabricación de tasas de lujo, porque finalmente estas son tasas de lujo, en cierto modo, o la confección de ropa de lujo o de golosinas, chatarra. Digo, no podemos manejar el petróleo, pues Estados Unidos tiene reserva estratégica de petróleo, no tiene reserva estratégica de papas fritas, por ejemplo, o de smokings para fiestas de graduaciones. Y en cambio se deja en la Constitución como estratégico el telégrafo a estas actividades del siglo XXI. El correo y el ferrocarril que está totalmente privatizado y entregado a firmas extranjeras. Entonces, Clubio, aprovechando tu conocimiento desde el interior de Pemex en el Consejo de Administración, el tema de los contratos, creo que a veces no se entiende bien, por algunas iniciativas dicen, es que si no hacemos contratos y no cambiamos la Constitución para que haya contratos, Pemex no podrá desarrollarse, no podrá ser competitiva. Y por otro lado, en el momento en el que Pemex haga un contrato, estamos pervirtiendo, estamos entregando la soberanía. Yo quisiera tu análisis, de qué manera, es muy difícil plantear que cualquier empresa que produce algo, incluso bienes más o menos sencillos, no se pueda asociar con algunos proveedores, hacer procesos de forma compartida. ¿Cómo operan, cómo deberían operar los contratos en Pemex, qué contratos debería ser y si eso amerita un cambio constitucional? Bueno, en primer lugar, lo que amerita es un fortalecimiento institucional. Es decir, lo que necesitamos es tener un verdadero Estado, o sea, un Estado fuerte que no es equivalente a un Estado autoritario, sino un Estado con plena autonomía frente a los grandes poderes económicos, un Estado capaz de regular. Y para eso, necesita tener agentes reguladores plenamente consolidados. Los agentes reguladores del sector energético, para empezar, tienen niveles muy distintos. La Comisión Reguladora de Energía ya ha seguido un proceso, pero aún así no tiene los recursos financieros. En muchas ocasiones, el presupuesto que se le otorga es muy corto para regular ciertas áreas. Debería tener otras atribuciones y también se deberían confirmar recursos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos está en franco proceso de consolidación, de formación, y también está lejos de ser un regulador eficaz, un regulador que pudiera controlar a las transnacionales que pudieran invertir en México. Entonces, la primera condición es el fortalecimiento. Estado fuerte con capacidad de regulación. Así es. La segunda es la pregunta que ya planteaba el ingeniero. ¿De verdad necesitamos compartir la renta? Porque se habla de compartir el riesgo. Pues sí, pero compartir el riesgo trae intrínseco el compartir posteriormente la ganancia. Y hacerlo precipitarse. Porque hay también un discurso de que pareciera que si no sacamos el petróleo hoy se nos echa a perder. O sea, todavía no hay ninguna perspectiva seria que plantee una transformación radical de la matriz energética en los próximos 50 años. El petróleo va a seguir siendo un elemento estratégico. Es por ello que los contratos que yo consigo y que coincidimos con el ingeniero, no requieren un cambio constitucional porque no requieren ir a compartir riesgo para después compartir renta. Sí creo que tendríamos que buscar modalidades en las que Petróleos Mexicanos pudiera participar para, sobre todo para la transferencia tecnológica con empresas, pero sin perder nunca la nación, la potestad sobre los recursos. Eso me parece que son la condición. Y es todavía muy difícil hablar de los contratos de utilidad compartida que se nos plantean en la propuesta oficial, porque como también decía el ingeniero, faltan muchísimos elementos. No tenemos, por ejemplo, no sería Pemex o PMI quien comercializara el crudo que producirían los consorcios, que además recibirían, firmarían un contrato con la Secretaría de Hacienda. ¿Alguien se imagina con seriedad que en la Secretaría de Hacienda hay la capacidad, en términos humanos y técnicos, para regular contratos petroleros? Y eventualmente, por esto que dice Rubio Ingeniero, ¿se correría el riesgo de que se hicieran proyectos de inversión, de extracción de crudo, en donde Pemex no aparecería, es decir, no aprovecharía las tecnologías? Si se le quita la condición de estratégico y se le quita la exclusividad al Estado, evidentemente pues ya Pemex podría desaparecer y legalmente no habría ninguna forma para evitarlo. Por otro lado, Ciro, personas a quienes no podemos acusar de estar en la izquierda, por llamarlo de alguna forma, el licenciado Adrián Lajuz o el doctor Francisco Barnés de Castro, que fue por cierto director del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Y ex-rector de esta universidad? Sí, ex-rector de la universidad, desde luego, pero pensando simplemente en la cuestión petrolera, bueno, han dicho recientemente que sugieren otro tipo de asociaciones, porque los contratos estos de utilidad compartida son muy difíciles de administrar, que es muy difícil saber efectivamente cuál es la utilidad que se va a compartir, entonces pues estamos en el peor de los mundos, esto es, queremos entrar a un esquema que es el peor y estamos dejando otros esquemas que seguramente podrían ser mejores con todos los riesgos que eso pudiera significar. Porque falta, y perdón, para complementar lo que es el ingeniero y mostrar la complejidad de este tipo de contratos, la parte, una parte fundamental, un componente, es la recuperación de los costos. Ahora, ¿qué costos son? De verdad, ¿qué equipo se necesita para supervisar que esas son las válvulas adecuadas, que estos son los compresores, que son los costos necesarios, que no se están inflando? ¿Saben la cantidad de elementos que están involucrados? Son millones, sin exagerar, que pueden estar involucrados en un gran proyecto. Supervisar esto es una complejidad. Si para supervisar la construcción de un edificio común y corriente se pueden inflar los costos, imagínate un asunto. Trasladémoslo a un proyecto de aguas profundas, donde además haya asimetría e información. Vamos a hacer una pausa para regresar a nuestra ronda de conclusiones, si les parece, no se vaya, estamos conversando, ya lo ve, con Fluvio Ruiz, quien es parte del Consejo de Administración de Pemex, consejero profesional, y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda mexicana. Continúe con nosotros. Gracias. 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 Gracias.